Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua. Bienvenidos al programa más limpio y fresco de la televisión, el jaboncito y yagua. Y Cari, hoy con quien crees que nos encontramos. ¿Con quien nos encontramos Len? Con Brian, 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 de Tacos y Carnitas, el primo, las mejores. Y decirle a la gente, mi Brian, que hay una cerca de ti, de toda la gente que nos está viendo. Tenemos un negocio cerca y platicanos de ellos, por favor. Estamos ahorita transmitiendo aquí desde Angulo y... Ramos Millán. En Santa Tere. En Santa Terecita. Nuestros horarios, Brian. De 8 y media a 3 y media de la tarde. Ya lo dijo Brian, de 8 y media a 3 y media de la tarde. Aquí está el Brian, en la zona metropolitana, es zona Tacos y Carnitas, el primo. Y hay siempre una cerca de ti, son las más ricas, sabrosas y deliciosas. Platícame de dos más sucursales, por favor, por el momento. Estamos ubicados en La Paz y Manzano, y Avenida Américas y Colombo. Ya escuchaste, ¿qué espera? Marca los números que aparecen en pantalla y tenemos también servicios de eventos y banquetes. Todo tipo de eventos. Ya lo dijo Brian, el galán de la... Terenovelas, en Tacos y Carnitas, el primo. Pero, ¿qué te parece, Cari, si desde Tacos y Carnitas, el primo, nos vamos a más diversión. Sí, Len, vámonos con más diversión. Pero bailando el jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua. ¡Vámonos!